Auxpicia este programa Multimedio Tigre Visión de Sergio Daniel Pavón. Aquí y ahora comienza Tigrenses. Un espacio dedicado a todo el acontecer deportivo e institucional del club Atlético Tigre. Daniel Albornoz, Hernán Arias, que acercan información, proponen un debate y quieren tu opinión sobre la vida del matador. 60 minutos a puro Tigre. Amigos de Tigre, tengan todos ustedes muy buenas noches. Pasados dos minutos de la hora veinte, comenzamos Tigrenses por el aire de FM Open. Hoy para analizar todo lo que dejó el partido contra Independiente, ese encuentro donde el matador me deseó mucho más, se llevó poco, en victoria no se puede ganar, el equipo está desplegando buen fútbol, pero los tres puntos todavía no llegan. Ya van a llegar, ¿No? Uno piensa que jugando de esta forma, seguramente los resultados se van a comenzar a dar. Quedan siete finales, ahora hay un parate, el receso por por los partidos de la selección nacional, que se está preparando para el Mundial de Rusia, y Tigre también se prepara con todo, ¿No? Estuvimos en en el Club de Don Torcuato, en el entrenamiento, hablamos con los jugadores, hay una linda nota que vamos a pasar hoy con el Chino Luna, que habla de cosas importantes, cosas que que a mí me llevan a la reflexión, ¿No? Eh uno sabe todo lo que que el Chino le dio a Tigre, ¿No? En en todos estos años, y seguramente va a ser parte importante de la historia del matador, ¿No? En el futuro cuando hablemos del Chino Luna vamos a decir, qué goleador, ¿No? Qué jugador. Eh por eso no comparto con algunos algunas personas, ¿No? Eh algunos hinchas que por ahí de repente más allá de de los resultados, del juego y demás, lo insultan. Eh uno puede estar en desacuerdo, que no ha jugado bien un partido, lo comparte, yo creo que en el partido con Independiente no fue así, jugó un buen partido, después vamos a hablar de la última jugada que que llegó muerto, fusilado llegó, y él él ahora en la nota lo vamos a escuchar también hablar de eso. Eh y me parece que eh de ser injusto, ¿No? Más con alguien que es considerado para muchos un ídolo, ¿No? Eh dos insultos no tienen que ser. Para mí, ¿Eh? Para mí, por ahí algunos de los muchachos que comparten conmigo el programa y están en la mesa opinan diferente. Vamos a presentar a quienes conducen este programa, en este caso que está a mi derecha, mi amigo Sergio Daniel Pabón. ¿Cómo anda, Pabón? Hoy me tocó a mí primero. Bueno, bien, abrazo matador a todo el pueblo tigrense. No, obviamente, si vamos a lo del Chino Luna, está claro que es uno de los jugadores más importantes de las dos últimas décadas, uno porque no ha visto otros jugadores, eh, décadas anteriores, pero ¿De lo que ha visto? Yo lo vi a Paruso, lo vi en ya sobre su, el final de su carrera, y en gran parte. Pero éramos muy chico, Dani. Y el Chino, y bueno, y el Chino Luna, ¿No? Creo que son los dos grandes goleadores de los últimos tiempos. No, pero por eso digo, pero uno se acuerda de aquel Chino Luna, y comparado con este Chino Luna, creo que ahí parten los insultos. No es que se esté insultando a un jugador que hace cinco gambetes y hace treinta goles por torneo. Pero yo comparto con usted. Pero hay que tener memoria, eh. No, bueno, pero esto es fútbol, es ahora y ya. Sí, puede ser. Yo lo que no comparto. No lo comparto. Yo lo que no comparto es el insulto sostenido. Es más, el mejor jugador de Tigre en el mejor momento se arrombó y uno le sale naturalmente el insulto, pero como insultás cuando te golpeás un dedo, qué sé yo, a eso me refiero. Sí. Ese insulto es en normal. Después sí, el resto ya de corear el nombre, insultarlo, pedirlo afuera, eso ya es otra cosa. Sí, me parece, bueno, injusto, por lo menos. Vamos a presentar a quien conduce también este programa, nuestro amigo Federico Reyes. ¿Cómo anda, Fede? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Estaba terminando de ajustar algunos detalles, por eso le tocó primero a Sergio Daniel Pavón la presentación. No sé si decir que me tengo sensaciones encontradas porque bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo no quiero caer en, generalmente, siempre hablo, o mejor dicho, tengo posturas diferentes a las de Daniel Bornos en cuanto a los arbitrajes, pero bueno, creo que... Después hablamos de eso. Después hablamos, no hay problema. Lo que pasa es que es una cuestión que finalmente incidió en el resultado porque terminó un gol en contra, ¿no? Sí. La jugada del gol de Independiente, bueno, pero más allá de eso, y de lo que uno quizás podría pensar en la tribuna, que uno... Muchos pensaban que quizás el partido estaba perdido, sin embargo, me quedo con la actitud, ¿no? Con esa fortaleza anímica que todavía mantiene de pie, Tigre. Digo todavía porque nunca se sabe qué puede pasar. Y me parece que es uno de los aspectos más fuertes. Después podemos analizar cuestiones tácticas. Creo que lo que uno pudo ver del partido Frente Independiente deja más que claro que es muy difícil mantener este sistema táctico porque no se puede tener a tantos jugadores de creación atacando y defendiendo al mismo tiempo. Es muy complicado. Después lo lo analizamos. Pero bueno, lo vamos a analizar con un poquito más de tiempo. Quería decir y destacar también que Tigre ganó en el último tiempo cuatro partidos como local. Cuatro partidos. Uno a cero frente a Atlético de Rafaela, dos a cero frente a Estudiantes, dos a cero frente a Argentinos, y el primero fue en el 4-3 frente a San Lorenzo en esa noche polémica que terminó con gol sobre la hora de Ramón Monchimieres. Otro punto para resaltar quizás también es el tema de esta consecución de empates, ¿no? El Tigre ya lleva diez, es muchísimo lo que tiene a lo largo del certamen. Tanto es así que la última franja de la tabla ya está despegada de lo que es la zona media de la tabla de posiciones y muchísimo más en relación a los diez primeros, ¿no? Pero esos empates quizás lo perjudicaron a Tigre más allá de cuestiones arbitrales, ¿no? Pero aún así también resalto que en estos partidos que antes se perdían ante tanta paridad, hoy se sigue sumando y eso es lo que quizás también nos mantiene con un poco más de aire. Vamos a saludar a quien conduce también este programa, en este caso está del otro lado del teléfono nuestro amigo Hernán Arias, ¿cómo anda Hernán? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches para para vos, para Fede, para Sergio y obviamente para para toda la audiencia, sí, y bueno, y escuchando atentamente, ¿no? Lo que van diciendo y este presidente tiene y coincido en varias cosas, puede ser lindo la forma de jugar, pueden tener muchos equipos este sistema, hasta equipos que le dan muy buenos resultados, como en algún momento Boca, como en algún momento River, también usan un sistema de juego parecido, pero tal vez los actores son otros, y a Tigre la verdad le está costando muchísimo, sobre todo el retroceso, ¿no? Para mí el plantel está en óptima condición física, pero es tremendo el desgaste que tiene que hacer, entonces hay jugadores que tal vez por cumplir la función defensiva no pueden terminar de lograr la ofensiva de la mejor manera. También es tan cierto como eso, que si Tigre hubiera tenido, pero si hubiera tenido, ¿no? No lo tiene, que es igual que cuando uno habla, si los árbitros hubieran cobrado bien, o no hubieran aumentido ciertas cosas, o las dudosas, si hubieran repartido un 50 y un 50, no todas en contra, el puntaje sería otro. Si Tigre sobre todo la embocaría en el arco contrario, ¿no? O si alguno, esta vez hizo fe de González, pero generalmente los hombres de punta de Tigre les cuesta horrores, o directamente no convierten. Entonces después se hace muy difícil cualquier sistema táctico y cualquier preparación física para mantener ese ritmo, ¿no? Recién fue retirada varios números y estadística, ¿no? Tigre de los últimos 50 partidos ganó 10 solos. Exactamente. Y bueno, y eso da un poco el reflejo de la posición que ahora está. Se hablaba que había muchos partidos difíciles. Pasaron por ahí los que para la prensa nacional son los más difíciles o los más importantes. Tigre este sábado no, porque no jura el otro sábado cuando se reanuda la Superliga, visita Newell en Rosario, es la primera gran final de Tigre. Para Tigre estos siete partidos que quedan son vitales. Tigre juega contra Newell, que está en un tobogán que se viene cayendo de a golpe, tras golpe. Hoy está a 19 puntos Tigre de Newell, pero la cantidad de puntos que viene perdiendo el equipo Rosarino es tremendo últimamente. Así que es uno de los grandes equipos que Tigre para el año que viene tiene que salir a descontarle 25 fechas solas en el torneo que viene. Así que hay que aprovechar al máximo esta. Recordemos que cuando se recuperó con Arrobarrena eran 38. Era peor la situación en puntos que ahora, pero eran 38 fechas. Y Tigre salió de la zona de promoción recién en los partidos finales. Y es más, no pudo hacer el cambio contra Independiente, podría abocar el partido que le podía dar el campeonato en la última fecha, porque si le invocaban un gol podía terminar en promoción. Así que para que se mire un poco la magnitud de lo que hay que salir a recuperar el próximo torneo, ¿no? Sí, complicado bastante, ¿no? Y hablábamos al principio, y como introducción, y tenemos una nota con el chino Luna, ¿no? Que a veces es el pensamiento también particular de uno, ¿no? La impaciencia o la intolerancia de algunos hinchas insultándolo con todo lo que le ha dado a Tigre, ¿no? Me parece injusto, por lo menos. Creo, creo, Dani, que no merecen llamarse hinchas, o tendrían que tener las agallas para apuntar hacia otro lado, ¿no? Porque si para alguno el chino no está para 90 minutos, para mí el chino hoy no tendría que jugar 90 minutos, pero de ahí a un insulto, un agravio, hay millones de kilómetros, ¿no? Creo que el apuntado o los apuntados deberían ser otros, ¿no? Uno cuando habla de que el chino Luna tiene que tener tantos minutos en cancha, es porque fallaron varios, ¿no? Entonces habría que ver, desde todas las personas que decidieron incorporaciones o idas de jugadores, hasta también, hasta compañeros del plantel, ¿no? Porque el chino tiene 37 años, ¿no? Y acá se trajeron jugadores muy importantes, o se apostó también algún jugador, tanto haya sido que vino de otro club, y que se fue porque venía como promesa o apuesta del ascenso, como también promesa o apuesta de la casa, como también jugadores que vinieron con cartel importante o regresaron con cartel importante. O sea, si hoy Luna no llega a esa situación, sobre el final de un encuentro, también habría que mirar por qué otro jugador no está en ese lugar, o por qué otro jugador no tiene más minutos en cancha, ¿no? Seguramente fue porque no rindió. Sí, totalmente de acuerdo, Hernán. Y bueno, ahora hay un parate importante, y le sirve también al Lobo Ledesma para ir preparando el partido con Yugels, que va a ser un horario típico, ¿no? A las trece horas. Sí, en horario que ya se vienen cuando algunos partidos, pero que Tigre todavía, por los medios en este torneo, o en este año no lo había hecho, pero sí, el partido que va a ser en el Coloso de Rosario, ¿no? A las trece horas, contra un equipo que, como decimos, viene también muy golpeado, y que Tigre es primordial, ¿no? Ahí sí tenemos, a Tigre le queda gimnasia, le queda, le queda Olimpo, le quedan equipos, eh, Newell, le quedan equipos donde Tigre tiene, tiene que sumar, o sea, tiene la obligación de sumar puntos importantes, de estos veintiuno que queda, Tigre tiene que sacar una cantidad importante, porque, eh, ya arrancó el torneo de la temporada que viene, ¿no? Por lo menos para lo de la zona baja, ¿no? Ya los que se van al descenso, eh, solamente un milagro va a ser cambiar esos cuatro equipos que están ahí, y ya hay que empezar a sumar puntos para mirar el próximo torneo. Hernán, las próximas fechas son frente a Núl Solvoix de Visitante, Gimnasia y Esgrima La Plata de Local, Unión de Santa Fe de Visitante, Huracán de Local, Olimpo de Bahía Blanca en Bahía, Lanús de Local, y Godoy Cruz de Mendoza de Visitante, la última fecha. Dos de estos encuentros son, eh, a las once de la mañana. Bueno, ahí vos tenés dos equipos, mirándolos, son dos finales para el año que viene. Son nubes de Visitante y Huracán de Local. Sí. Eh, Olimpo, Dios quiera, Dios mediante, para cuando lo enfrentemos Olimpo. Para esa altura estaría descendido. Claro, o sea, si a esa altura no está definido el descenso de Olimpo, vamos a estar, eh, complicados y bastante nerviosos. Yo creo que ya va a estar todo definido. Es condición de Visitante, Olimpo, me dijiste, ¿no, Fede? Sí, 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 sí. El último antecedente favorable, 4 a 0 el triunfo del matador. Por eso, por eso, y ahí es un partido donde Tigre sí o sí se tendría que dar con los tres puntos, y bueno, las otras dos finales contra líos de Siracán también, ¿no? Por eso uno habla de que, eh, hay que sumar puntos importantes, eh, para lo del año que viene, ¿no? Hoy Tigre está 12 puntos abajo del primer equipo que se estaría salvando. Que es Belgrano de Córdoba. Y Belgrano del país está nueve, Fede, pero ah, está nueve, perdón. Sí, sí. Tenés tres o cuatro equipos en una cantidad muy pareja, Atlético Tucumán, San Martín, eh, Vélez, los tenía todos. Sí, están juntitos. Los dos y los catorce puntos. Eh, la, la, el objetivo. Hay que descontar ahora, Hernán, me parece que es el momento, estos siete partidos, hay que descontar ahora. Y aparte vos si te vas, eh, de vacaciones o, o a encarar la pretemporada, sabiendo que tenés a, no sé, a dos equipos a siete puntos y otro a ocho, no es lo mismo que irte pensando que los tres a dos y catorce o quince para, para poder remontar la situación, ¿no? Sí. No te pasaría como Arsenal que este año arrancó ya sabiendo que era prácticamente un milagro quedarse en primera división. Hernán, eh, Tigre está a nueve de Belgrano de Córdoba, a, eh, once de San Martín de San Juan y Patronato, a doce de Atlético Tucumán y trece de Vélez. Es decir, de estos últimos equipos, el objetivo sería que en la mayoría de los casos, por lo menos la diferencia se achique a un dígito como para tener aspiraciones. Por eso, hoy, teniendo abajo los dos que, que ascienden, aparte los tenés abajo, hasta que no juegan ningún partido, ¿no? Claro. Se ganaron el primer partido y se van recontra arriba, ¿no? Pero vos lo que tendrías que estar remontando el día de hoy son once puntos a San Martín de San Juan, ¿no? Sí. San Martín de San Juan lo suma con los goles que fueron desde Tigre, pero bueno, eso es, a veces el fútbol también es suerte y es lotería, ¿no? Hernán, a mí lo que me preocupa es que venimos diciendo esto de, hay que sacar puntos, ¿cuánto hace? ¿Y por qué no se podrá? Sí, sí, por eso, una situación de que Tigre no ha tenido, tal vez, tantos partidos malos, porque creo que coinciden la mayoría de la gente de Tigre, que Tigre podría tener muchos más puntos, ¿no? Sí, sí. Más allá de la situación arbitral, sacando los árbitros, sacando los árbitros, igual podría tener más puntos de lo que tiene. Sí, de hecho tiene, tiene, Hernán. Pero bueno, con eso no nos vamos a mantener en primeras decisiones. Tigre tiene. Si la metemos adentro del arco, nos vamos a mantener, sino, eh, es una cuestión de divar, ¿no? Uno sabe que Tigre tendría que tener más puntos, más allá de los fallos arbitrales, y, y no los tiene, ¿no? No, no, no termina, mismo, eh, tiene más lejos el partido con Independiente. Sí, claro. El que dominaba la pelota, el que tenía las situaciones de gol, era Tigre. Era Tigre. Se encontró perdiendo 1 a 0. Eh, creo que la primera vez que llegó Neto al arco Independiente, convirtió el gol, ¿no? Exactamente. Eh, Hernán. Pero no es un dato menor que también estaba en posición. Ah, bueno, está bien, pero se pudo lograr la igualdad, eh, en un tiempo como prudencial, como para poder darlo vuelta. A lo que voy también es, es que Tigre tiene una cantidad de empates muy alta, tiene 10 empates, y de esos podemos repasar algunos que Tigre pudo ganar, eh, bueno, algunas chances que tuvo frente Atlético Tucumán, el partido frente a Defensa y Justicia como local, el encuentro frente a Banfi, que se pierde de una manera insólita, eh, el partido frente a Arsenal como visitante, en el que generó mucho con la, con pelota detenida, el empate frente a Chacarita de la segunda fecha, que tampoco creo que es para dejar pasar, porque era un partido prácticamente cerrado, es decir, es verdad que los los arbitrajes influyeron en muchos partidos, pero también es cierto que Tigre tiene 10 empates y solamente dos triunfos. Sí, sí, obviamente, obviamente, Fede, o sea, yo lo digo que lo de los arbitrajes no, no ha pasado, porque aparte, en situaciones finas, siempre son en contra. Sí. Pero, más allá de eso, Tigre tiene, eh, un mal de no, no invocarla en el arco de enfrente, ¿no? Uno si se pone a ver, eh, Tigre en este momento destracó a Lursi. ¿Cuántos goles hizo en el torneo? De, de acá, no, ninguno, ninguno, ninguno. De hecho, es más, Hernán, eh, Tigre no, eh, perdón, eh, en Tigre hace seis partidos que no convertía un delantero, el último fue el Chino Luna por la decimotercera fecha frente a Banfield de penal, aparte tampoco fue en una jugada plenamente elaborada, y recién en la última fecha con el gol de Federico González se pudo romper esa racha adversa. Por eso te digo, o sea, y si vamos, también, el Chino Luna me parece que convirtió en penal solo. Exactamente, frente a Banfield. Por eso, eh, Mieres, también tuvo mucho menos minutos, pero, pero no hizo, eh, y si vamos antes, los que los que han jugado con Pazerini, tampoco han convertido, o sea, es, es una cuestión muy, muy difícil, es decir, vos tenés, eh, los, los hombres más de punta que, que no la meten, eh, la verdad que, quizás es difícil. Sí, y a través de una jugada elaborada, Tigre, no, eh, un delantero no convierte desde la undécima fecha frente a San Lorenzo como local en la derrota por dos tantos contra uno y gol de Lucas Hanson de cabeza, eh, en aquel partido, bueno, en el que se conmemoraba la desaparición del ARA San Juan, ¿no? Esa fue la última vez que a través de una jugada elaborada, eh, Tigre pudo lograr, eh, un gol de un delantero, ¿no? A Hanson, ¿cómo lo consideramos, delantero o delantero? Delantero, delantero, delantero. ¿No lo hizo a River? Sí, pero. A River. A River fue antes. Sí, sí, yo hablo de, de la, de la, de la última fecha en la que Tigre en una jugada, eh, elaborada pudo, pudo anotar a través de un delantero. Luego fue el Chinolú. No es toda culpa del delantero, eh, porque cuántas veces quedan los delanteros de frente a largo con la pelota, eh, no son, o sea, Tigre llega, genera, pero quedan muy pocas veces los delanteros de Tigre de cara al arquero o al arco contrario, eh. Han quedado, han quedado, Hernán, eh, han quedado y. No, 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 han quedado, han quedado. O sea, yo te digo de que no han quedado mucho. Sí. Eh, no de que no han tenido oportunidad. Sí han tenido, pero no es que vos digas, eh, que yo, X se come todos los goles. Eh, han tenido oportunidades. Obviamente, en este partido tiene la de Fede González en el palo, está la del Chino Luna, eh, hubo oportunidad. Pero tampoco es que, que llegan muy claramente rompiendo las líneas, eh, ponerle como hace, como hace el gol independiente, o sea, quedan muy, muy pocas veces así los delanteros de Tigre. Sí. Sí, y, y también, eh, eh, para destacar que, bueno, que Tigre hace bastante tiempo que, que no convierte goles, y que le cuesta cada vez más convertir en el área, en el área de enfrente. Es verdad, yo lo comentaba al principio del programa, y, y decía que es muy difícil sostener este esquema de esta manera, y con la cantidad de jugadores ofensivos que tiene, porque volvemos a lo mismo, es verdad que Tigre no tiene, eh, delanteros mano a mano con el arquero, pero también es cierto que los que tienen que crear juego y abastecer a los delanteros, tienen que recorrer muchos metros para poder abastecerlos a, a Fede González, al Chino Luna, a Lucas Hanson. Es así, es así, muchachos. Así que creo que es uno de los puntos a corregir de cara a lo que va a ser el partido con Newell, y también, como bien ustedes decían, la apuesta de los jugadores que vienen lesionados. Bueno, Hernán, ¿te algo más? No, les mando, les mando un abrazo de acá, y bueno, volvemos a estar en contacto, eh, el día lunes, ¿no? Ya con lo que va a ser la, la semana previa a lo que es el partido contrario, güey. Dale, un abrazo. Un abrazo. Ha sido nuestro compañero Hernán Arias, eh, y analizando un poco, y yendo a lo que usted me quería introducir. No, no lo quería introducir. El tema de arbitrar. Se la dejó picando. Se la dejó picando porque se sale del eje, digamos. No, pero de repente uno analizando lo que fueron, es más, uno que tiene la posibilidad de ir a los entrenamientos y demás, ya, ya es preocupación al Lobo Ledesma, que al principio decía, no, yo no hablo de esto, pero ya es preocupación. Eh, y me decía algún jugador en la intimidad, mirá, que me cobren un cincuenta en contra, y un cincuenta a favor, ya estoy contento, pero todas en contra, me dice. Bueno, creo que lo que pasó en los últimos dos encuentros de local, eh, fueron situaciones muy evidentes, ¿no? Sobre todo por la necesidad de puntos que tiene Tigre. Sí, sí, sí. Porque quizás una situación fortuita puede servirle para poder cambiar el rumbo que está teniendo. Eh, por eso, igual, también me sostengo en lo que dice Sergio Pavón, eh, si la pelotita no entra en el arco también, por más fallos arbitrales en contra que haya, es lo mismo, digamos, pero, eh, es cierto que hay jugadas puntuales, por lo menos en los últimos encuentros, que sí fueron de, fueron muy notorios, el gol independiente fue muy notorio, el asistente número dos, del que no tengo el nombre en este momento, eh, estaba mal ubicado, es decir, estaba más adelante que el jugador que estaba adelantado. Sí. Eso es alarmante. Eh, no quiero pensar en la mala fe de ningún árbitro asistente ni en, ni los árbitros, pero bueno, lo cierto es que. Bueno, y la posición adelantada que le cobra a Canuto, que después saca el vir la pelota. No fue gol. No fue gol, pero si hubiese sido gol, lo anulaba. No, no, seguro, seguro, de hecho, la jugada se anuló, pero lo cierto es que estamos hablando de jugadas puntuales que podrían cambiar el, el desarrollo de un encuentro. Yo no, quizás no pongo el de Canuto porque obviamente no terminó en gol, eh, pero sí el independiente. Sí. El independiente era flagrante la posición adelantada. Sí, pero. Estamos hablando de una jugada fina y en el que la mitad del cuerpo estaba adelantada y en la rapidez de la jugada vos le das la derecha que ataca porque es difícil determinar en milésimas de segundo, eh, qué decisión tomar. Le podés dar la derecha, pero en este caso era una cuestión muy evidente. Pero lo que le decía antes en la previa, eh, la diferencia estuvo en esa, que el chino Romero enfrentó al arquero, el arquero bien parado y la metió. Y la metió. Fede González que arrancó en una jugada en posición clara, posición adelantada, con el arquero desparramado, el defensor perdido, y le pegan el palo. A un metro del arco. Bueno. También al contexto hay que ayudar un poco. Sí. Pero yo creo que, no sé si van a coincidir conmigo, creo que sí, con lo que ha hecho Fede González este partido. Se ganó la titularidad. De acá, titular, indiscutido. Se ganó la titularidad. Lo que hay que determinar es quiénes son los que lo van a rodear. Después del sistema de juego, ¿usted cree que tiene que cambiar? Sí, pero yo lo vengo diciendo, intentó cambiar algo. Ya, con el chino Luna. Un 4-4-2. Sí, efectivamente. Igual sigo pensando que, ¿vió cuando dicen que acumular delantero no te garantiza tener más gol? Para nada. Falcioni creo que no. Bielsa lo intentó en Vélez, en fin de los noventa y puso cinco delanteros un viernes a la noche y terminó cero a cero el partido. Con ferro. Bueno. No me olvido más. Poner muchos jugadores de generación de juego, tampoco te garantiza tener mucho juego y lo que sí te garantiza es tener desequilibrio en el retroceso. Sí. Piénselo. No, es verdad. Después posibilidades de delantero ya no hay muchos, ¿no? Uno viendo lo que tiene Tigre, por ahí de repente tener la oportunidad de Ramón Monchimieres. Puede ser, yo creo que quizás no está tanto en quién meta el gol porque me parece que hoy el nueve sin ser nueve Federico González, sino quién va a abastecer a Federico González. Hoy quizás Luka Hanson quedó relegado porque está irresoluto, porque está desconocido, tiene un nivel que se lo nota que no está con confianza. Es decir, los jugadores ya lo tienen, lo tienen medido lisa y llanamente. El famoso Encare que amaga para afuera y termina yendo para adentro, que ya lo tienen todos sabido. Y después, bueno, los abastecedores. Chino Luna siempre de espalda al arco, lamentablemente. Denis Estracualurse a las, vamos a decirlo lisa y llanamente, a las trompadas con los marcadores centrales para buscarse un hueco. Matías Pérez García que tiene que, no solamente retroceder con el volante de salida del equipo rival, sino que tiene que recorrer 35, 40 metros para poder asociarse con Diego Cachete Morales. Diego Cachete Morales que también está un poco tocado físicamente y no aguanta semejante trajín y semejante, o mejor dicho, semejante intensidad de partido como para poder llegar con aire y lograr espacios vacíos y desequilibrar al equipo rival. Es decir, hay un montón de situaciones que me parece que habría que revisarse. No digo que tengan que salir todos ni mucho menos, pero por lo menos un jugador que le dé un poquito más de aplomo a esa mitad de cancha como para no tener, o mejor dicho, no relegar en ofensiva, le podría llegar a servir al equipo. Pero ojo que así todo el Chino Luna, más allá de las críticas en el sentido ya de la condición física que obviamente por su edad y demás no tiene como antes, fue el que metió el pase de gol en cancha de boca. En cancha de boca, sí, sí. Fue el que metió el pase de gol, una pared hermosa. Café de González. Café de González. Y también en el primer tiempo, esa juega que yo le mencionaba, le termina metiendo un pase que terminó también en una, más allá del blooper, del arquero, demás. Sí, sí, sí. Pero en definitiva demostró que fue importante a la hora de los goles, de los pocos goles que tuvo a ti. Sí, 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 sí. Así que quería recordar que me alcanza el día la, el dato, el asistente dos es Sergio Viola, que Sergio Viola es, eh, tiene buena reputación dentro de los árbitros asistentes, y bueno, sin embargo, eh, tuvo una noche oscura en victoria. Sí, eh, a mí me decían los jugadores, ¿no? Eh, algunos en la intimidad y demás que. Ahí creo que hay un error. Que creen en la honestidad de los árbitros del fútbol argentino, todo el plantel de Tigre, pero realmente. Son como las brujas, ¿no? Están, están preocupados porque la mayoría de los arbitrajes se se equivocan en contra. Sí, de todos modos creo que ahí hay un poco de error. En el sentido en que no podemos concentrar las energías en lo que pueda decidir un árbitro. Eh, Matías Pérez García tuvo los primeros veinte minutos de partido protestando y protestando más allá de que es muy maltratado y que le pegan mucho. Eso es verdad. Ahora, eh. Pero también es cierto que no podemos cargar. Uno tiene, uno tiene sangre en las venas, ¿no? Por supuesto. Que te cobre en mano. Por supuesto. Cuando te llevas la pelota con la cabeza y que la vio todo el mundo. Yo no sé a dónde vio la mano. Yo no la pude ver porque estoy justamente en el otro barco, pero. Yo lo tuve de ser que no fue claro. Increíble. Ya cuando uno vio la reacción de Pérez García dice, no, obviamente, evidentemente nadie puede reaccionar así si no fue. Pero le voy a preguntar al productor si pudo ver la jugada. A ver. Hola, sí. Ahí está. ¿El micrófono? Muy bien, ahora sí. Sí, sí. A ver. Eh, no, no, si pudiste ver la jugada de Pérez García. Si fue mano o no fue mano. No, no, la televisión se notaba que había sido con la cabeza. Y bueno, pero como dice Sergio, la reacción de de Pérez García da para. ¿Cómo? Por lo menos para creerle. Es como los jugadores cuando cobran un penal y y todo el equipo va a reaccionar al árbitro a protestarle. No, no fue. No fue mano. Pero a mí me parece. No, no fue mano. Bueno, yo lo. A ver, yo voy a interpretarlo desde el lado donde estaba yo en la tribuna. Yo le voy a decir una cosa. Espera que. Hay que estar en la piel del jugador cuando está bien. Tienes un cúmulo. Yo me voy a poner. De fallos arbitrales y a veces. Yo me voy a poner del otro lado. Reaccionás de diferentes formas. Yo me voy a poner del lado del asistente. Si bien la mano no se observa. Yo del lado donde estoy, estoy muy cerca del asistente uno. Eh eh Miguel Cime, ¿No? Es bueno, perfecto. Eh Ariel Cime. Ariel Cime, ahí está, gracias. Eh la jugada eh cuando va a buscar con la cabeza también va con la mano levantada. Entonces perfectamente el árbitro el asistente puede interpretar que quizás estuvo ser o que tocó la pelota. Más allá de que no la tocó. Yo trato de ponerme en ese lugar. Muchas veces los jugadores reaccionan por impulso pero por una obvia razón. Pero tampoco. No tenía la mano arriba. Bueno. Yo no vine a jugar. Pero me parece que hubo un un impulso con los brazos como para poder saltar a buscar la pelota. Lo que yo. No la no la vi sinceramente. Yo lo que quiero decir. Yo lo que quiero decir. A ver se la muestro. Bueno. No importa. Si es. Si llega a ser así. Voy a voy a darles la razón. Pero a lo que voy es que no podemos concentrar semejante gasto de energía. No. Estoy de acuerdo. En tratar de 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 cambiar un fallo arbitral. Porque no va a pasar. Ya no lo no lo cobró. Eh el juego sigue. Entonces no podemos quedarnos enroscados y que pasen los minutos sin que Tigre pueda convertir teniendo en cuenta la situación que tiene. A mí me quedó la otra. Sí. No me acuerdo cómo cómo dónde estaba la pelota en ese momento. Vio cuando qué Figal fue que lo levantó de mala manera. Eh a Pérez García. Yo pensé que a Pérez García lo echaba. No está bien pero digo. No estaba en juego la pelota. Estaba en juego. Era penal. Era penal. Era penal. Estaba en juego. Pero la reacción de Pérez García era. Sinceramente era para roja porque le tiró un trompazo en el pecho. A veces después. Fue después de que lo levantó. Se enojó porque lo levantó de mala manera. Exactamente. Pero bueno. 4 7 3 6 7 5 5 4. Nuestra vida de comunicación. Tigrense Club. Nuestro Facebook. Usted deja su mensaje. Participa por almuerzo. Cena para Tilenio un casino. Y la camiseta número 9 de Fede González. Ahora más cotizada que nunca. Esto es como Wall Street. Tiene una buena jornada. Las acciones van para arriba. Bueno. Tenemos mensaje Fede. Así es que llegan al Facebook de Tigrense Club y a Open FM. Perdón. Open 99 13 FM punto com punto bar. Nahuel Gray dice a Tigre le falta un nuevo urgentemente. DNI 6 98. La consigna del día es por qué Tigre empató frente independiente. Y para vos quién fue la figura del partido. Eduardo Enrique Monferoli. Los delanteros no le embocan. La figura fue Canuto 136. Seba la pelota no quiere entrar. Canuto figura pero el equipo jugó bien. 3 99. Alexander Lecuna empató por la falta de gol y porque un fallo arbitral lo perjudicó otra vez. La figura Canuto 147. Sebastián Rodríguez dice empató porque nos tiran al bombo. Canuto un partidazo. 6 52. Matías nos hace falta un 9 que defina. 3 88. Luis Alberto erizaga. A lo último se notaban cansados. Por eso el chino erró o la desperdición. El último avance. La figura Canuto y Pérez García. 6 17. Joaquín Nahuel Hernández empató porque no tenemos suerte y fallo de arbitrajes. La figura fue Canuto 9 57. Seba Maciel. Tenemos malos arbitrajes y no estamos finos en la última parte. La figura Canuto 8 71. Horacio Carlos Prado. Falta de definición en los delanteros. Es lo mejor. Canuto 6 48. Entre los primeros mensajes que llegan a Tigrenses Club con una marcada mayoría en favor de Ignacio Canuto como la figura del partido. Un gran partido de Canuto. Que por lo menos para mí yo lo bauticé en redes sociales como Mariscal. Es todo un líder que contagia a sus compañeros. De hecho creo que por ejemplo uno me parece me pareció haber visto uno de los mejores partidos de Pérez Acuña a pesar de haber empezado de menor a mayor ¿no? Y de regalar algún espacio a sus espaldas pero me parece que lo que hizo Pérez Acuña en el segundo tiempo fue muy bueno. Quizás Garré está en el debe pero también es cierto que lo de Canuto apoyado en Alexis Nis que es un es un obrero un trabajador de esos que no se notan acompañado a Sebastián Prediger le dan al equipo ese empuje que quizás le faltan los últimos metros. Muy bien vamos a ir al primer corte todavía tenemos eh divisiones inferiores tenemos la reserva que cayó derrotada por. Sí señor. De tres tantos contra dos. Con posiciones actualizadas. Sí y bueno mucha información más tenemos la nota del chino luna prometida tenemos la palabra también del técnico de Tigre bueno muchas cosas ¿eh? Vamos al primer corte. Artes gráficas croqui la imprenta del hincha de Tigre Juan B justo cuarenta y seis en Pécar Héctor Azar siempre junto al club Atlético Tigre Tigre Visión edición digital la web del matador triple doble punto tigrevisión punto com punto ar Casa Félix rulemanes retenes rodamientos atención a empresas automotores industria naval vial petrolera y Polite Yrigoyen dos mil trescientos cuarenta y uno el talar teléfono cuatro setecientos treinta y seis dos mil doscientos colegios San Marcos educación inicial primaria y secundaria básica educación polimodal turnos mañana y tarde opción doble jornada aranceles accesibles triple doble b punto grupo ejemplo punto com punto ar España mil cuatrocientos noventa el talar teléfonos cuatro setecientos treinta y seis veintiuno cincuenta y dos cuatro setecientos treinta y seis trece setenta y siete Trileño un casino el mejor casino del país Catarosuolo propiedades la mejor respuesta triple doble b punto catarosuolo punto com punto ar Chaco diez general Pacheco cuatro siete veintiséis cero cero trecinco muy bien seguimos con Tigrense tenemos mucha información todavía tenemos la palabra del Chino Luna ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres escucharlo de Chino Luna? ¿Dice algo fuerte? Sí, sí, a mí en parte ¿Cómo lo notó? Lo noté Estaba bien ahora, pero en su momento estaba muy triste, ¿no? Porque él siente que puede dar un poquito más Siempre, ¿eh? Siempre. Bueno, siempre fue autocrítico en ese sentido. Sí, sí, sí. Y es un... Pero también quizás se lo nota un poquito bajo anímicamente en el sentido de que tuvo una chance... Porque él quiere ganar. Él me dice, mirá, Dani, yo quiero que nos llevemos los tres puntos y... Y es como una deuda que tengo con... o que tenemos con el hincha de Tigre. Vamos a escucharlo al Chino Luna, lo que decía en el entrenamiento del matador. En el entrenamiento estamos con Carlos el Chino Luna, bueno, Chino, no se pudo con Independiente, se hizo todo, se tuvo el dominio del balón... ¿Qué pasó? Bueno, creo que el partido en el total fue bueno para nosotros, como viene siendo casi en todo el torneo... Tratando de manejar la pelota, manejar el partido... Creo que tuvimos un poco más de agresividad en ataque... Y bueno, lamentablemente no pudimos ganar, como nos viene pasando. Aunque esta vez terminamos un poco más de jugadas. Que igual creo que nos sigue faltando de terminar jugadas, de ser más ambiciosos a la hora de buscar el gol. Pero creo que en rasgos generales fue bueno. Fue bueno y es muy bueno lo que se está haciendo. Pero lamentablemente necesitamos resultados y... Y es lo que esperamos conseguir. Este... Todo el grupo, no los que juegan, todo el grupo da lo mejor en el día a día, al que le toca jugar cuando juega. Y... Se está haciendo bien. Nada más que no se consigue ganar y eso es lo que nos duele y nos molesta un poco. Todos los que te queremos, Chino, nos sentimos muy mal cuando te vimos en el banco de suplentes... Cuando saliste, has congojado muy mal y realmente nos dolió. Sí, bueno, fue... Como te digo, necesitamos ganar. Es una situación molesta para nosotros. En lo personal estaba convencido de que después de cinco partidos volver a jugar, este... Era el partido en el cual yo tenía que... Que demostrar que podía jugar, que... Me sentí bien, pero bueno, no pude hacer un gol y en una clara que me quedé sin fuerza, no pude patear. Dudé y bueno... No, fusilado. Y después me bajó un poco la presión, mismo cansancio, tanto tiempo de no actividad, sino de no jugar. No es lo mismo entrenar que jugar partidos y... Me bajó un poco la presión, me mareé y tuve que salir. Este... Pero más que nada, dolido por no haber ayudado a los compañeros. O sea, con esa jugada me quedo más que nada. Pero bueno, este... Cosas que pasan y tendremos oportunidad en el que viene, o en el otro. Sí, de todos modos hiciste un gran partido, dos asistencias, una que pegó en el palo y otra que fue el gol de Tigre. No, sí, estoy contento, me sentí bien. Pensé que iba a estar peor, como dije antes. No es fácil para un tipo de 36 años, después de cinco partidos... Bueno, no había jugado en cuatro, después con Boca entre diez minutos, no sé. No es fácil. Pero bueno, me sentí cómodo con el equipo, con mi participación en el juego, como dijiste vos. Pero bueno, yo que... ¿Vos querías hacer goles? Yo quiero hacer goles y quiero que mi equipo gane, más en esta situación. A mí me molesta mucho que no pase tanto tiempo sin ganar. Ya pienso en el año que viene, que yo no tengo contrato, pero pienso en la situación del club, cómo va a estar. Y ya estamos mirando la tabla para el año que viene. Por supuesto que no hay que descuidar la de ahora también, pero es una situación incómoda. Y uno siempre se sintió protagonista y cuando tiene la posibilidad de jugar no puede dar una solución. No, no dar una solución, sino no ser quien haga ganar un partido, a mí me molesta. Bueno, esa última jugada, ¿no? Contame un poquito. ¿La luchaste, la peleaste, quedaste frente al arquero y quedaste sin fuerza? Sí, sí, estaba fundido. Estaba fundido y amagué, no se movió y cuando iba a patear, no sé, no podía sacar la pierna. Fue raro. Y ya después vino el defensor y cuando quise enganchar y pateé de zurda me quedé sin fuerza. Bueno, ahora viene una semana por el parate, por la selección. ¿Cómo se están preparando? Y bueno, trabajando como todos los días que lo hacemos. Ayer fue un poquito duro porque esperábamos ganar después de haber hecho un gran partido. Hoy ya un poco mejor y tratando de hacer esta semana que no tenemos competencia, desde mañana un entrenamiento intenso que es lo que va a buscar el profe. Y ya pensando en lo que viene estoy convencido de que el equipo de esta forma, jugando, siendo así protagonista, va a sacar muchos puntos. Y esperemos que estos siete partidos, esperamos conseguir partidos, ganarlos y dejar de empatar, ¿no? Que es lo que por ahí nos está faltando. Un par de partidos y estar tranquilos. Lo que más bronca da, que merecen ganar, pero no se gana. Eso es. Hemos encontrado una forma de jugar y un modo que nos gusta. Creo que, no sé, vos sos periodista. Creo que nos gusta, pero bueno, lamentablemente el fútbol es resultados. Y de esta forma creo que vamos a conseguir resultados. El tiempo también nos está jugando un poco en contra, por cómo terminamos este año, por el año que viene, para el club. Eso es lo que más molesta en este momento. ¿Qué mensaje le dejás al hincha de Tigre? No, me han llegado muchísimos mensajes. No estoy mal. Tomo mi laburo así, de cuando las cosas se niegan, de por ahí... No bajonearme, sino que... de ponerme así. Pero no, no, que estoy bien. Les agradezco a todos. Y tanto, todos los mensajes por las redes sociales, los que tienen mi número, que me han mandado. Pero estoy bien, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, espero que pronto pueda hacer un gol y que lo pueda festejar con todos aquellos que siempre tiran buena onda. Bueno, Chino, te agradezco, como siempre. Te mando un abrazo grande. Vos sabés que el aprecio que te tengo. Y realmente yo me puse muy mal. Como todos los hinchas de Tigre, cuando te vimos, porque más allá de todo y tu humildad, sos un ídolo para la gente de Tigre. Muchas gracias. Bueno, espero, como dije, en estos partidos que me quedan, tratar de dejar algún gol más con todos aquellos que siempre estuvieron, desde que yo llegué al club y que siguen estando a pesar de los años y que por ahí no salgan las cosas. Gracias, Chino. Muy bien. Bueno, hasta ahí la palabra del Chino Luna, ¿eh? Estaba emocionado sobre el final, ¿eh? Estaba emocionado porque... Nos pinchó un poquito más. Sí, el reconocimiento de los hinchas y demás. Tuvo muchos mensajes que le han llegado a su celular, por las redes sociales también. Mira si lo pinchaba un poquito más. Programa en vivo. ¿Eh? Y bueno. ¿A ustedes les gustan esas cosas? No. Pinchar en qué sentido? Pinchar en el sentido. ¿Anímicamente o para que diga otras cosas? No, no. Tocan el orgullo y que desnude su alma. Bueno, tenemos más mensajes. Zulma 821, José Antonio 164. Fernando 730 dice que el problema son los árbitros y no se puede hacer nada. Lo están mandando a Tigre al descenso. Todos participan por almuerzo, cena para Tilenio Casino. Y la camiseta oficial número 9 del club Atlético Tigre. Ocho partidos dirigidos por Cristian Ledesma desde su llegada al Matador. Una victoria, cinco empates y dos derrotas. Ocho puntos en ocho partidos. Mala campaña. Un punto por partido. Sí, sí. Hasta el momento no ha despegado. 8 de 24 puntos. No ha despegado. 24 puntos, ¿no? Sí, 24. Vamos a ir al segundo corte. Luego todavía tenemos divisiones inferiores. Sí, señor. La reserva y la palabra del Lobo Ledesma. Artes Gráficas Croqui. La imprenta del hincha de Tigre. Juan B. Justo 46 en Pécar. Héctor Azar. Siempre junto al club Atlético Tigre. Tigrevisión Edición Digital. La web del Matador. www.tigrevisión.com.ar Casa Félix. Rulemanes. Retenes. Rodamientos. Atención a empresas. Automotores. Industria. Naval. Vial. Petrolera. Hipólito Yrigoyen 2341. El Talar. Teléfono 4 736 2200. Colestios San Marcos. Educación inicial. Primaria y secundaria básica. Educación polimodal. Turnos mañana y tarde. Opción doble jornada. Aranceles accesibles. www.grupoegem.com.ar España 1490. El Talar. Teléfonos 4 736 2152. 4 736 1377. Trileñum Casino. El mejor casino del país. Catarosolo Propiedades. La mejor respuesta. www.catarosolo.com.ar Chaco 10. General Pacheco. 4 726 0035. Bueno. Eh. Tenemos la división reserva. Que cayó derrotada por tres tantos contra dos Federico. Sí señor. En un encuentro que se definió en los últimos minutos de partido. Tuve la chance de ver el último gol de Independiente. Me pareció que pudo haber hecho algo más Marco Wolf. Pero bueno. Ah no. Yo pensé que también estaba en una situación ilícita del árbitro. Y yo me decía. No. 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 Lanús, Independiente y Defensa y Justicia porque en caso de ganar sus respectivos partidos, incluso los que adeudan dos cotejos, todos podrán pasar al Club Atlético Tigre en la cima de la tabla. También se jugó una nueva jornada de la primera. La primera, sí. Donde Tigre hizo una buena jornada, ¿no? Sí, señor. Enfrentó a Defensa y Justicia en una fecha correspondiente a la primera jornada de la Zona A. Resultados positivos, 11 puntos en total, productos de tres victorias, dos empates y tan solo una derrota. La cuarta ganó 2 a 0, goles de Alexander Mesa y Facundo Costilla. La quinta empató 2 a 2, tantos de Lautaro Ragido y Brian Leiza. Y la sexta se llevó los tres puntos, ganó 2 a 0 con dos goles de Juan Cersa. La séptima goleó 3 a 0, goles de Mateo Cáceres, Renzo Flumian y Rodrigo Tejada. La octava empató 1 a 1, gol de Tomás Cabrera y la novena cayó por dos tantos contra uno y el gol lo hizo el arquero. Federico Gómez Gert de Penal. La próxima fecha, la segunda será frente a San Lorenzo este próximo fin de semana, sábado 24 de marzo. Cuarta, quinta y sexta jugarán como local en Rincón. Séptima, octava y novena de visitantes en la ciudad deportiva de San Lorenzo. Mientras tanto, por la tercera jornada se medirá frente a Colón de Santa Fe el jueves, el jueves 29, jueves santo. Cuarta, quinta y sexta serán locales en Rincón. Séptima, octava y novena serán visitantes en Santa Fe. Hay una jornada bastante completa, ¿no? En divisiones inferiores. Sí, se jugó toda la jornada en un sábado pesado, ¿no? Y el próximo rival va a ser San Lorenzo que ya de por sí es un equipo de los considerados grandes que en la primera fecha ganó cinco de las seis categorías frente a Estudiantes de la Plata. La única que no ganó fue empate, dos a dos en la sexta división. El resto ganaron y en algunos casos por goleada. Vamos a escuchar la palabra del lobo Ledesma, lo que decía el técnico de Tigre en el entrenamiento del matador. Luego del entrenamiento estamos con Cristian Ledesma. Bueno, Cristian, se juega bien, se intenta, se es superior al rival pero no se puede ganar. Sí, sí. La verdad que el análisis es ese. El equipo viene haciendo muy buenos partidos. Quizás lo que estamos necesitando es empezar a sumar a tres. Pero bueno, a mí me da cierta tranquilidad el rendimiento del equipo, el funcionamiento que es lo que venimos buscando. Hay cosas por mejorar, obviamente, pero bueno, sabiendo que se está trabajando bien, se están haciendo buenos partidos y ya llegaron las victorias. Bueno, ¿qué es lo que pasa que no se gana, Cristian? No, y sin duda que quizás se nos está faltando el tema de concretar lo que generamos. El equipo concreta genera mucho, muchas situaciones, tiene mucho la pelota. Eso es muy bueno, es muy productivo y hay que finalizarlo marcando la diferencia. Creo que es eso lo que nos está faltando en general. Más allá de que a vos no te gusta hablar de los árbitros, de los arbitrajes, ¿te preocupa todos estos fallos en contra que ha tenido Tigre esta seguidilla, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya hay un momento que preocupa porque son reiteradas ocasiones que nos viene pasando, uno se banca una, dos y después ya cuando son muchas seguidas ya preocupa. Pero bueno, ojalá que las cosas cambien y no nos vuelva a suceder. ¿Lo has hablado con los dirigentes? No, no, es un tema que trato de asimilarlo, de tratar de no darle tanta importancia aunque es importante, pero prefiero ocupar esa energía trabajando en el equipo, en lo que necesitamos mejorar para empezar a sumar a tres. ¿Qué falta de gol, Cristian? ¿No tenés el intérprete necesario como para que se pueda convertir en la cancha? No, no, no es eso, tenemos jugadores que lo pueden hacer tranquilamente, es un tema del conjunto, todos tenemos que mejorar para que la pelota pueda entrar y eso se trabaja, entonces es lo que estamos haciendo hincapié en los últimos tiempos, en los últimos entrenamientos. Bueno, ahora te quedan siete partidos importantes, ¿no?, para el cierre del torneo, ¿cuál es el objetivo? Creo que este parate nos viene bien para acomodarnos, para seguir reafirmando ideas y se vienen siete partidos en que tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible para lo que se viene para el futuro, yo tengo mucha fe que esta etapa final del campeonato va a ser muy buena. Como decís, hay que hacerse fuerte de local, siempre lo recalcás, ¿hay que ganar lo que queda de local? Sí, hay que tratar de ganar de local, sinceramente nuestra cancha tiene que ser dura para el que viene a jugar como lo viene siendo, pero creo que el hecho de empezar a sumar a tres nos vendría mucho mejor. Cristian, ¿pensás en cambios, pensás en el plantel, ¿cómo lo tenés? No, ahora no analizo tanto eso, solamente recuperar a los jugadores que están con algunas molestias, tratar de darle un poco de descanso y a los que necesitan trabajar, trabajarlo, y ya la semana que viene vamos a ir delineando un poquito lo que va a hacer al equipo. Bueno, ¿cuál importante es el Pato Galmarini que bueno, estuvimos hablando recién con él y posiblemente juega en reserva para vos? Sí, viene trabajando muy bien a la par del grupo, sin dolores, sin molestias, cumpliendo los tiempos que son necesarios para una lesión como la que tuvo, es muy importante para el plantel, así que seguro que va a empezar a hacer fútbol en tercera para ir agarrando ritmo de primera división. ¿Algún mensaje al hincha de Tigre? Bueno, nada, que siga apoyando en un momento que lo necesitamos más que nunca, nosotros nos brindamos al máximo, necesitamos que ellos sigan de la misma manera apoyándonos. Gracias, Cristian. Hasta ahí la palabra de Cristian en el Lobo Ledesma, analizando un poco y ya está molesto por lo menos con los arbitrajes. Y todo el mundo le va y le pregunta, todo el mundo va y usted también, le dice, che, mirá, el arbitraje. Pero no está mal, no está mal que se proteste. A Dani le gustan las bombas. Pero bueno, no importa, es un predicador de la queja. Exactamente. Quedó encerrado. Desde que nace usted ¿no se queja? Sí, y acá, el tango, exactamente. Es cierto también que para poder lograr algo hay que golpear la mesa y quejarse. Mire River, se quejaba, se quejaba. Parece que no pasa, digamos, con Tigre parece que no hay acción directamente, porque si no, no estaría pasando. Nadie se queja. Usted lo dijo, no sé. O hay que quejarse más fuerte. Y creo que sí, creo que sí. Sí, porque con cartas al comité de arbitraje no hacemos nada, digamos, que mandarle un e-mail. Sí. Pasamos de un caruso completamente del otro sector desquiciado contra el arbitraje al anonimato, directamente, a la no queja. No decir nada, ¿no? Sí, parece que el que calla otorga a veces, ¿no? Entonces, si uno no se queja tampoco, hay que estar. Es muy difícil estar en el medio, ¿no? Ahí, ni para un lado ni para el otro, pero en algún momento, si bien en la actualidad Tigre no tiene peso, lo cierto es que en algún momento es que quejarse hay que hacer ruido, porque si no, nos pasan todos por arriba. Señores, árbitros, paren un poco, muchachos. Se los pido humildemente desde acá. Hay un proyecto grande atrás. 7364, 7367554, nuestra vida de comunicación, Tirenses Club, nuestro Facebook, usted participa por almuerzo, cena para Trileño y un casino, y por supuesto, la camiseta número 9 de Fede González, la camiseta oficial, Pensé que era sin Fede Reyes. No, Fede González. Yo era defensor. ¿Usted era defensor? ¿Era el bueno o no? No, mi espejo, el jugador, no, el jugador que siempre me gustó, para mí el mejor. ¿Espejo? No, espejo no, es verdad, hice mal en decir eso. El jugador que, o por lo menos el mejor lateral izquierdo que vi, por encima de Roberto Carlos, que es un grande del puesto. Sandro. Bueno, por favor, salgamos de esto, por favor. Dígalos mensajes. Ahora dígalos, me quedé con la duda. ¿Quién? No, fue Juan Pablo Sorín, Juan Pablo Sorín, que fue una eminencia del puesto, ¿no? Y después, bueno, hubo otros, el más cercano a él fue Emiliano Papa, en su mejor momento en Vélez, ¿no? Placente, ¿no le gustaba Placente? Placente, sí, tenía un estilo muy, muy similar al de Juan Pablo Sorín, incluso dejo a un lugar a Clementa Rodríguez, que tuvo un gran paso por Boca, y a Rodolfo Arroa Barrena también, pero me parece que uno de los laterales izquierdos más completos que vi, fue Juan Pablo Sorín. Vamos a los mensajes, entonces, que siguen llegando a Tigrenses Club, Hernán Salvatierra dice, se empató por falta de definición, y también por el tema arbitral, que hace tiempo nos vienen perjudicando, para mí la figura fue Canuto, como lo está haciendo hace varias fechas, 0-19 los últimos tres del documento, Juan Martín Piccoli, empató por lo mismo de siempre, generamos juego, pero falta quien la empuje, Canuto jugó un muy buen partido, fue la figura sin dudas 3-85, Bayron Almirón, Tigre jugó bien, le falta el gol y la suerte que no tiene, la figura Menossi, 196 los últimos tres, Víctor Albornoz, Canuto y Pérez García pusieron todo, falta gol, 5-91, Carlos Alberto Andrés, empató porque los delanteros no se tienen confianza, a la hora de definir, la figura Canuto, 2-80, Enzo Barrera, me gusta Prediger, 5-67, Agustín Barrera, empatamos porque no definimos, la figura fue Canuto, 8-39, Alicia Provera, Provera, mejor dicho, dice varios motivos, 1, las ternas arbitrales nos están perjudicando, 2, nos falta gol, 3, tenemos mala suerte, la figura del partido Canuto, los últimos tres del documento, 9-16, Zulma Viviana Caro, siempre lo mismo, nos tocan los peores árbitros, encima no tenemos suerte, la figura Canuto, 8-21, Elsa Lamónica, me gustó González, 0-53, José Antonio Trindade, si hubiéramos tenido uno o dos delanteros más, tendríamos 10 puntos más, y no estaríamos jugados con el promedio, el mejor jugador Canuto, 163, Diego del Valle, empató el matador, porque últimamente por H o por B, siempre nos perjudican, y tenemos mala suerte e injusticia, los últimos tres del DNI, 194, Canuto fue la figura de la cancha para él, Hernán Zendra, empató por influencia del árbitro, y la figura fue Prediger, 8-43, los últimos tres del documento, cabe resaltar que, si tenemos que hacer un recuento final, sobre quién fue la figura del partido, por amplia mayoría, fue Ignacio Canuto. ¿Para usted, Pabón? El Tato. El Tato. El Tato. Muy bien. El Tato. Bueno. Nos vamos, nos despedimos, será hasta el próximo lunes, Dios mediante, ya con lo que va a ser la previa al partido con Yul Solboy de Rosario, ya con un Tigre preparado, este fin de semana, el equipo va a tener libre, sábado y domingo, como para que descansen un poco, ¿no? Fue una semana bastante ajetreada, con partidos con Bocos, independientes, difíciles, pero bueno, Tigre estuvo a la altura, más allá de los resultados, me parece que, en el juego y demás, no estuvo muy lejos. Y se viene una etapa final, que va a marcar, como había dicho Hernán en su momento, la tranquilidad, o por lo menos no tanto sufrimiento para la que viene. Exactamente. Nos vamos, Fede. Nos vamos hasta el próximo lunes. Quédese enganchado, que ya viene Fútbol Champagne. La mejor información de Tigre en la web, la tenés solo en Tigre Visión, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos, y toda la info que buscáis. www.tigrevisión.com.ar